Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Esta mujer a mi me quieren como el bojo, esta mujer a mi me quieren como el bojo Si me viste con tres pues le dimos a las tres, si me viste con dos pues le dimos a las dos Ey, me quieren matar mami, reza por mi, me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar, estas putas son mi, las vamos a costear Tu sabes que son tantos, mi casa son dos phantom Otra noche en Miami, como si fueras babbo Aguantan la pieza, ella se cría en la iglesia Ey, yo no voy al gym pero me trata como Enrique Iglesia Ey, me siguen, flow en inglés, las putas se crecen cuando compran la pre Ella no es el plan A, pues le tiene un plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Todos estos cabrones ya yo los corté, te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité y si no fue Michael Torre cabrón Cabrones me lo tienen que mamar, cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar, hija puta yo nunca les voy a bajar Si me viste con tres, pues le dimos las tres, si me viste con dos, tú sabes que le dimos las dos Cabrones me lo tienen que mamar, cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar, hija puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el dos, estas mujeres a mí me quieren como el dos Si me viste con tres, pues le dimos las tres, si me viste con dos, pues le dimos las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar, Dios perdona, todos los míos están burlando a los pastores alemanes Si me enroles, pues entonces aude mal, estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original, el día que me parezca alguien, pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal, la cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como a Angelo, millones, los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones, no son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones, ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya, por favor, no me lloren, resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni al que me toque el infierno, sabes lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo, entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos, desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo, dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar, estos cabrones me lo tienen que mamar Y si cojones yo nunca les voy a bajar, ey, y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss, estas mujeres a mí me quieren como el boss Si nos viste con tres, pues les dimos a las tres, si nos viste con dos, pues tú sabes que les dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar, los reyes de la nueva, ustedes saben, tú sabes que sí Like Mike, como Mike, coming soon, baby En el nombre del padre, del hijo, y de la nueva, cabrón Pide la bendición, porque desde acá arriba muchos de ustedes no se ven Yeah, Young Kings, baby Smash, me sigue o no me sigue todavía Timeless, coming pronto Muchos codios, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros, historia Y musicalmente Ey, tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar ¡Gracias! Yo soy un cabrones no los tienen que mamar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.